Sí, 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 se dio el mismo día, el día sábado, donde el primero fue de una Chevrolet F-10 que el danificado la deja el día anterior, el día viernes noche, alrededor de las 21 horas, la deja estacionada al frente de su misil con todas las medidas de seguridad y al despertar el día sábado, alrededor de las 7 de la mañana, consta que no estaba su camioneta. Donde la había dejado, empieza a averiguar porque familiares también la usan, los familiares les dicen que no la había sacado a la camioneta, si bien está la comisaría para erradicar la denuncia, donde el tomado el conocimiento rápidamente se arma una operativa en busca de este rodado por Jesús Mari y Colonia Caros y todos los ciudadanos de alrededores, y en calle Pedro Pata Sur, a la altura más o menos para que se ubiquen del puente Carnero, se divisa este vehículo, donde el personal policial procede a la aprehensión de tres masculinos mayores, y hay un cuarto que se da la fuga, hay por los descampados ubicados en ese sector, donde se vuelve a realizar el operativo en busca de este, y al cabo de unos minutos, se logra la aprehensión, hay con colaboración de Patrulla Rural, de la policía de Patrulla Sur, se logra la aprehensión de este masculino, que sería menor de edad, donde es trasladado hacia la comisaría, junto a los otros tres, y el secuestro de la camioneta. ¿Cuál es la dirección del lugar donde se robó la camioneta, donde estaba estacionada en Jesús Mari y los delincuentes la sustrajeron? Sí, y la camioneta fue sustraída de calle Castro Lupeña, el 900 aproximadamente. ¿Con qué modalidad, comisario, la robaron? ¿Forzando alguna puerta o sin ejercer violencia? Y mira, ahí a simple vista tenía forzado la cerradura de las puertas, igual cortado algunos cables a la altura del volante de esta camioneta, no obstante, por el hecho, y por haberlo así dispuesto a la fiscalía interveniente de Jesús María, dio la directiva de que venga Policía Judicial para que trabaje en el lugar, para levantar huellas, rastros, tomar fotografías y todo, para poder hacer un informe luego de ellos de cómo ha sido la supuesta sustracción de este aire. Claro, o sea, ¿se pudo identificar en qué horario la robaron aproximadamente? No, 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 un horario exacto no podemos especificar porque, como te digo, el danificado para y estaciona su robador alrededor de las 21 horas y al otro día él se da cuenta de que ya no lo tienen. Supongamos que la roban durante la madrugada, o sea, la camioneta estuvo circulando en nuestra zona hasta que ustedes la divisaron ahí en Troncopozo. Supongamos, sí, que la roban en alguna hora de la madrugada, que eso está en tarea investigativa porque también son los pormenores que hacen a la causa y que se debe incorporar también a la causa para ver en qué horario esta camioneta había sido sustraído. Claro, pero no es que ustedes atraparon a la camioneta, digo, en una huida, como que recién la robaban y se marchaban a Córdoba, por dar un ejemplo, sino que no fue así, sino que pasaron algunas horas. No, 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 no fue por persecución, nada, ni en el momento. Todo será de cuando se da cuenta recién el danificado y se llega a la comisaría para dar aviso y para erradicar la denuncia. Bueno, ¿cuánto tiempo pasa entre el aviso que da esta persona a la policía y después la recuperación de la camioneta? Y alrededor de más o menos una hora, hora y media. Bien. Y la encuentran acá en la calle Pedro Patat. Bueno, ¿cuántas personas adentro del vehículo en ese momento? Y iban, como te digo, iban cuatro, que en el momento de que se llega personal policial, proceden, logran la prevención de tres de estos masculinos que son mayores los tres, y el cuarto en ese momento se da a la fuga. Claro. Donde, posterior, como también dije hace un rato, se logra la prevención de este cuarto. ¿Los detenidos oriundos de nuestra zona? Los tres mayores sí, oriundos de acá, de zona de Jesucristo María, y el menor tiene domicilio en la ciudad de Córdoba. ¿Tienen antecedentes? No registran antecedentes, no registran. Bien. Bueno, a partir de ahora sí, obviamente. A partir de ahora sí. Y bueno, horas más tarde, durante el mismo sábado, pero cerca de la siesta, también hubo, se recuperó otro auto que fue robado, pero en Juárez Selman, ¿verdad? Es así, en Juárez Selman, sufra en un Chevrolet Astra, un automóvil, donde el dueño lo deja estacionado frente a un comercio, en la vía pública, con la sábado de puesta y sin las medidas de seguridad, obviamente, y al salir no encontró su vehículo donde lo había dejado, testigo del lugar, le avisan de que se había subido un sujeto y salió hacia Ruta Nacional 9 en sentido Cardinal Norte, como hacia Jesús María, donde se realiza un operativo cerrojo y personal policial divisa este vehículo con similares características, a la altura de Ruta 9, a la altura de Avenida San Martín, más conocida como la Parada 9, que está justo en la estación de servicio Shell. Se hace un seguimiento contrólado, o la palabra más conocida, una persecución ahí, con todas las precauciones para detener la marcha de este vehículo, y a la altura de Ruta Nacional 9, y Barrancayaco, ahí hace una mala maniobra el conductor, se le va a la banquina y se procede a la prensión de este sujeto mayor de edad y recupera el rodado. Bueno. ¿Iba a una sola persona? Una sola persona, sí, un más julio. Que todavía, o sea, imaginamos que se está investigando si tiene que ver con el robo o no, o sea, él estaba manejando un vehículo robado, eso sí, pero se pudo identificar si fue el ladrón específico que se llevó el vehículo en el momento de la sustracción. Y eso estará investigativo, si bien la descripción de algunos testigos coinciden con el vestimiento de este sujeto, que bueno, estaría cerrando de que él ha sacado la iglesia. Bien, estamos hablando de un hombre detenido de 23 años en este caso. Exactamente, sí, sí, el mismo con domicilio en el sur de Córdoba. Pues bien.